Música 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 Epa, y doy Ana? Bueno, no sé, ella me dijo que iba a llegar un poquito tarde Pero quién sabe en qué andará Hola, mi nombre es Dayana Karina Y acabo de comprar una Jeep Cherokee XJ del año 97 Bueno, me volví loca y no la dije a nadie Llevo semanas revisando en internet Carros usados, camionetas Que puedan montarle una suspensión, unas llantas Para acompañar a los muchachos cuando vean esos tracks en los viajes Y encontré esta Cherokee Un precio que le peleé al señor Pero no me golpeó tanto el bolsillo Tiene muchísimos detalles Que yo los veo por arriba y creo que los muchachos lo van a ver más profundo Pero creo que sí se le puede rescatar Vamos a ver qué me dicen los muchachos con esta locura que acabo de hacer Quería este carro como extra Para ir a acampar, para ir a la playa Y trabajando pues aquí en Rocco Me ha entrado ese gusanito del mundo del off-road y de la aventura Wow, yo necesito un radio Me recordaba mucho a mi tío de Venezuela Entonces me llamó la atención No tiene el asiento de atrás En la parrilla de adelante Yo creo que fue una locura muy loca Creo que después de acomodarlo en las piezas también tengo que darle como una mano de pintura Porque fíjate la diferencia que está de acá a como está acá No cierra muy bien esto Pero Willy me va a ayudar Vamos a ver qué me dicen los muchachos de esta locura ¿Qué pasó? Hola Te doy mi carro ¿Pero tú de lo que se ha comprado ella? ¿Sabes que yo soy loca? Me llamo Carlos Flores Y yo soy encargado del departamento de mercadeo de Rocco 4x4 No puedo, dígase tu mierda Bueno, tiene amortiguación Hola, soy Willy Trabajo en Rocco 4x4 Dayana nos ha traído un XJ Cherokee Para ver qué podemos hacer por su carro ¿Se puede salvar algo? ¿Eso? Dayana, por lo menos un motor se viene Ok Yo lo revisé por internet Y es una Cherokee Mi tío tenía una Cherokee de detenimiento Y entonces dije Bueno, si le peleo el precio a mi presupuesto Quizás los muchachos me puedan ayudar en algo Dayana tiene ya dos años de estar trabajando con nosotros Y casualmente la primera vez fue cuando fuimos para Jeep Beach De verdad que ella es una persona muy animada, muy entusiasta A los Jeeps le encantan O sea, ella se ha vuelto fanática número uno de los Jeeps Y bueno, es entendible que quiera tener su propio Jeep Y bueno, por eso fue que ella fue y se compró el Jeep Y lo primero vamos a llamar a Crack de Vries Vamos a buscarle una suspensión esta m***a Ella la estaba molestando cuando le dije No, que eso es una M Pero es una plataforma muy bonita Es un Jeep que siempre me ha gustado Siempre he querido tener uno Y vamos a sorprender a Dayana Y le vamos a dar un poquito de extra en las piezas que ella vaya a pedir Para que le quede funcionando bien Por dentro, ¿qué tal está? ¿Qué? ¿Qué? Mira, qué bonito el motor Es un carro súper reliable Es un carro que es cómodo, va a ser práctico, es chiquito Quiero ir a la playa, a mí que me encanta ir a la playa Me gustaría, ¿sabes? Como que ir en una camionetita, poner la cabra atrás Una carpa de RV, un Rufraka de RV, Parachok de RV, suspensión Viriel Le ponemos un m***a Fox, o sea Vamos a dejarlo que camine empingado, como diría Will No sabes m***a por todas las calles Prácticamente estaba desparatado el carro Ven, vamos a meterle mano pues Ya los voy a ver a todos, enamorados del carro Felicidades, estás en el lugar correcto Ya sabes lo que vamos a hacer con tu carro Vas a salir, me imagino que lo quieres llevar a Jeep Beach Y faltan 10 días para Jeep Beach Carlos, este, ha hablado conmigo y me ha dicho que Necesitamos ese carro para Jeep Beach Lo que queda para Jeep Beach es muy poco tiempo Si acaso voy a tener una semana para prepararlo O dos semanas, algo así Pero voy a tratar de hacerlo Hola, buenas tardes En el día de hoy tenemos el XJ Para cambiarle la suspensión Vamos a montar una suspensión de 3 pulgadas BDS con amortiguadores Fox Dual Steering Stabilizer La camioneta está un poquito desbaratada Vamos a ver que podemos hacer por ella Queremos quedarnos en unas 3 pulgadas, 4 pulgadas No más de eso Y vamos a hablar con José Quintanilla Para ponerle también un parachoque ARB Un roof rack, un snorkel Creo que el carro se va a ver muy bonito Aparte va a ser muy funcional Para que ella pueda venir y poner su carpa de techo En el roof rack Que ella va a poder ir a Bear Island Va a poder ir a Jeep Beach Va a poder ir donde ella quiera ir Va a tener un carro muy funcional Y aparte es un carro que llama la atención Es un carro, a pesar de que es un carro viejo Es muy bonito Casi todo está hecho, pero en el trabajo que le vamos a hacer Va a salir mucho mejor para meterlo en la montaña O en cualquier lugar que tú quieras ir El Jeep tiene que estar bien preparado Porque la llana es un poco loca No sabemos qué es lo que va a hacer Si de pronto va a ir para la montaña De verdad tiene que salir bien preparado de Rocco 4x4 Para empezar vamos a proceder quitándole los espirales Los amortiguadores Las líneas de freno Y los control arm El día de ayer estuvimos con María José Terminando el rap De JL Rubicon Es un rap que quedó muy bonito María José de verdad Que se pasó con el diseño Y ella se enfocó ya en nuestro trademark de las montañas Con los carritos rustiqueando Sonido de aeropuhops Aquí yeést Teotras En el bar Cuatro Tal Es un And Finalmente terminamos el rap del Rubicón y ahora tenemos que empezar con el rap del chino. No tenemos tiempo, ya se nos está cortando el tiempo, no le hemos hecho absolutamente nada todavía al JL Rubicón, el del chino, gracias a Dios ya tienen llantas y rines puestos, pero bueno, vamos a darle, vamos a seguir, ya estamos a la vuelta de la esquina y bueno, así es esto. En el 2018 Jeep sacó el nuevo Wrangler, el JL, ha sido toda una sensación, es el vehículo ideal para cualquier aventura. En esta colaboración entre Rocco 4x4 y RhinoRack, le hemos instalado una parrilla de techo conjunto al nuevo toldo de ellos llamado Batwing. La parrilla de techo viene a ser muy útil, ya que todos sabemos que el Wrangler, el espacio dentro de la cabina no es muy útil, así que con esta parrilla de techo podemos transportar cualquier cantidad de equipos que necesitemos para cualquier aventura. Es un toldo que se expande 120 grados alrededor del vehículo, dando la mayor cantidad de sombra de cualquier toldo en el mercado. Una de las grandes ventajas de este toldo de RhinoRack es la facilidad con la que se puede abrir y cerrar. Así que en cualquier parte de nuestra aventura podemos parar, comer algo y disfrutar de la sombra que este toldo nos ofrece. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!